Muy buenas tardes a todos, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de Educación Vial. El día de hoy, en nuestro segmento de Cultura Vial, hablaremos sobre los ruidos extridentes o exageradas emitidos por los vehículos automotores. En el municipio de Chequemolía circulan una gran cantidad de vehículos. Dentro de esa cantidad de vehículos circulan algunos que emiten sonidos exageradamente grandes, lo cual ha puesto a las personas o a los demás usuarios incómodos, ya que son sonidos muy, muy altos por parte de lo que son motocicletas que sus escapes están en malas condiciones o motocicletas que no tienen ningún escape. También de automóviles o pick-up que tienen lo que son bocinas que suben demasiado el volumen de la música, lo cual incomoda muchas veces a los usuarios de la vía pública. Esto está tipificado en el artículo número 43 del Reglamento de Tránsito, escapes y silenciadores. Está totalmente prohibido la circulación de vehículos que emitan sonidos extridentes o exagerados. Cuando hablo de sonidos extridentes, estamos hablando de sonidos agudos o chirriantes. Las sanciones por no cumplir lo que son los estándares que los vehículos tengan lo que son los silenciadores o que los vehículos emitan sonidos mediante las bocinas, está tipificado en el artículo 181, numeral 6, por emitir sonidos extridentes o exagerados con una multa de 200 quetzales. Pero también existe otra sanción que tiene referencia a lo mismo, por emitir sonidos extridentes o exagerados, que está tipificado en el artículo 183, está tipificado en el artículo 182, numeral 5. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos artículos? En primer lugar, el monto de la multa, uno de 200 y el del 182 es de 300 quetzales. Y también a aquellos que realizan la infracción de noche cerca de los hospitales, sanatorios o zonas residenciales. Se le hacen llamada a la población que los vehículos tienen que estar en perfecto estado, que no es normal que su vehículo emita estos sonidos. Y que si queremos escuchar música, recuerdan, cada uno tenemos gustos diferentes. ¿Y esto qué quiere decir? Que si vamos a escuchar música, que sea para nosotros mismos. Y si va a ser en grupo, que sea para las personas que están incluidas en ese grupo. No para todos, ya que esto, el escuchar música a alto volumen o el emitir sonidos exagerados, puede provocar daños al oído, aquellos que sobrepasan los 85 decibeles. ¿Qué es un decibel? Es una medida de una sensación sonora, que mediante lo que es el decibelímetro, se realiza lo que es una medición de la cantidad de decibeles. Y si sobrepasa aquellos 85 decibeles, pueden dañar el oído. Por lo tanto, se le hace un llamado de conciencia a la población, que si su vehículo emite este tipo de sonidos, llevarlo a un taller mecánico para que lo solucione. Debe circular en perfectas condiciones. Por lo tanto, si a usted le gusta andar en esos vehículos que emiten esta clase de sonidos, por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimilés, estará realizando operativos constantes para hacerle la detención, sanción correspondiente para que pueda solventar su situación administrativa con el juzgado de tránsito. Agradeciendo al Canal 3 Multivisión, dar el espacio y compartir estos conocimientos. Y ser mejores conductores cada día. Siempre recuerda que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimilés, por tu seguridad vial y más. PMT al servicio. PMT al servicio. PMT al servicio. PMT al servicio. PMT al servicio.